De aquí y de allá Quiero quedarme para cosas buenas 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 Todo lo que siento Ella es mi tormento Te abra el momento Soy su futuro exnovio Te encuentro despierto Me dices lo siento Será de Dios Que no te pueda olvidar Quiero engañar contigo Estoy pensando en ti y soy rebelde Cuando no Para los suicidas Que corren ya sin vida Mejor Ya no te alejes No digas adiós Será de Dios Si No sé qué pasó Si No sé qué pasó Mejor Seguro 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 Seguro